Bueno, en primer lugar estamos todos destrozados, estamos mal, porque creo que se hizo un gran partido, se encontró el gol en un momento justo, creo que estábamos haciendo las cosas muy bien, tuvimos muchas situaciones de gol, no las pudimos concretar, en una jugada aislada se termina haciendo el gol y bueno, no pudimos encontrarle la vuelta para el gol, después hicimos todo lo posible, buscamos todas las variantes, hicimos todo como para empatar el partido y seguir con esa ilusión, pero vuelvo a repetir, todavía es chance, siempre uno está convencido de este plantel, convencido de lo que estamos haciendo y falta un partido en la cancha de River y hay que ir con todas las herramientas necesarias como para hacer un gran partido. Vuelvo a repetirte, estamos muy dolidos y destrozados con la derrota nada más. Sí, es normal que la gente esté fastidiosa, esté enojada, como estamos nosotros, teníamos que buscar una vuelta, teníamos que hacer algo como para revertir la situación, nosotros teníamos que ganar el partido, fuimos a buscar el partido, hicimos todos los méritos como para hacer un gol y no se pudo, las cosas no salieron como queríamos, tuvimos muchas situaciones, no las concretamos y vos fijate que en una jugada aislada de ellos, concretan un gol que nos cayó de mal y fuimos de otra forma a tratar de ver cómo se podía revertir esta situación y bueno, no se llegó, pero los jugadores hicieron todo el esfuerzo dentro del campo de juego, no tengo nada que decir con ellos, al contrario, hicieron un gran partido y lamentablemente te vas con las manos vacías, donde nosotros desde el arranque ya sabíamos que teníamos que ganar porque estábamos en el local y bueno, las cosas a veces no salen como uno quiere y bueno, el rival encontró una situación y la concretó, esa es la realidad. En primer lugar, no, la otra vez hicimos casi los mismos cambios y salió bien las cosas, a veces salen bien, a veces salen mal, nosotros fuimos, intentamos por otro camino a lo que teníamos y queríamos ver si se podía y bueno, no se pudo, pero vuelvo a repetir que los jugadores vieron el 100% dentro del campo de juego, me parece que fuimos muy superior, tuvimos la pelota, siempre tuvimos la situación de gol, no quiso entrar la pelota, cuando no quiere entrar es complicado y en una de ellas, en el segundo tiempo, encontró una jugada aislada y concretaron el gol y bueno, ahí la desesperación de la gente, de nosotros, en querer igualar el partido, no se dio. Lamentablemente a veces los cambios salen bien y a veces los cambios salen más, hoy salió bien igual los cambios porque entraron bien, hicieron las cosas bien, pero no se pudo concretar lo que queríamos, que era empatar el partido y ir a ganarlo, esa es la realidad. La realidad que sí, hubo una o dos jugadas ahí concretas, una donde el mismo árbitro dice que le pegó en la mano y cuando pega en la mano habitualmente se cobra, dicen que mano dentro del área es penal, sea como sea, no lo cobró, bueno ya está, no hay que llorar, no hay que decir nada, pero queda bronca porque fue una jugada donde iba el arco, la pelota iba al arco, no iba para otro lado y la pelota le caía en el brazo, pero bueno, ya está. Después el sacrificio, el esfuerzo que hicieron los chicos como para revertir la situación, atacamos en todo momento, fuimos por todos lados, por los costados, por adentro, con remates de afuera, tuvimos las situaciones, las tuvimos, no las pudimos concretar, a veces la pelota entra y a veces no entra, cuando entra está todo bien y cuando no entra pasa lo que pasó hoy, lamentablemente estamos mal por el hecho de que se perdió el local en un partido que nosotros estábamos muy ilusionados en querer ganarlo porque nos daba otra posibilidad, pero como dice Lucho, estamos con posibilidad todavía, todo puede pasar, el fútbol es así, sabemos que es difícil, pero bueno, buscaremos y haremos todo lo necesario para ir a buscar esos tres puntos en Argentina. Y es doloroso lo que dijo Lucho, estamos muy tristes, muy mal todos, porque nosotros somos los primeros que queremos ganar estos partidos, pero bueno, estamos con la fuerza necesaria, los jugadores, estamos con todos como para revertir esta situación. Siempre te ilusionás en estos partidos donde tenés la chance de poder ganar, empezar ganando como empezamos, haciendo el partido que estábamos haciendo y lamentablemente en dos jugadas aisladas encontraron los goles y después, bueno, fuimos a buscarlo por todos los medios y a veces cuando vas a buscar e insistís y arriesgas, a veces te descompensás un poco atrás, pero creíamos que podíamos ganar este partido tranquilamente, pero bueno, no se dio, vuelvo a decir, hubo alguna jugada donde sí hubo dudas, donde sí hubo dudas, pero ya está, ya pasó, ahora no hay que lamentarse, sí estar amargado, sentir ese dolor que uno tiene, yo me imagino que el hincha también lo tiene y estamos muy molestos por la situación que se dio, que teníamos que sí o sí ganar estos tres puntos como para tener una chance más remota de seguir en la Copa, pero te vuelvo a repetir, esto es fútbol y en el fútbol todo puede pasar.